Mami Tantas cosas que a mí me da pavor Ay, mami, qué malo es ser bonita Me dan unos deseos de no ser lo que soy Mami, qué malos son los hombres Anoche vi a mi novio apestillado con mi prima Y te juro por mi Dios Yo quise formarle un escarceo Pero en muy sinvergüenza en un descuido que yo tuve Se me fue y se me escapó Ay, mami, me zumban los oídos Y siento unos mareos Qué diablos tendré yo Mami, mi corazón sediento Yo siento que me late Hambriento de emoción Mami, 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 qué cosa tendré yo Ay, mami, 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 me late el corazón Mami, 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 yo me siento tan rara Mami, 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 ay, no sé lo que me pasa Mami, 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 me siento tan nerviosa Ay, mami, mami, estos mareos me están volviendo loca Mami, 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 me siento tan la turbo ¡Gracias!